El Senhor El Señor El Señor El Señor El Señor ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pasa que vale la victoria, la victoria y la victoria Así como la vida, así como la vida, así como la vida Y su la sierra, así como la vida, así como la vida Y su la sierra, así como la vida, así como la vida Y su la sierra, 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 así como la vida ¡No se haga más! ¡Gracias! 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 La trupa no lo moré, pas los cristos alucinados La trupa no lo moré, los hijos de los viejos Los chacolos alucinados, la trupa no lo morré El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate El mundo para ti alabate, el mundo para ti alabate ¡Gracias por ver el video! 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 Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Espíritu Santo Amamos tu presencia, Señor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!